Hola, hoy vamos a seguir hablando del número pi y hoy vamos a tratar el tema del método arquimediano para encontrar el número pi. El número pi es uno de los números más importantes en la historia de las matemáticas y en la búsqueda de este número han participado algunos de los matemáticos más importantes de la historia de la humanidad. Desde la antigüedad matemáticos de todas las culturas han encontrado que había una relación entre la longitud que tiene un círculo o su área y su diámetro o su radio y algunos no sabían determinar con exactitud cuánto valía este número pi. Por ejemplo, en la Biblia aparece un versículo donde se habla acerca del número pi y se le estima con el valor de 3. En el antiguo Egipto también se habla del número pi y se le asigna el valor de 3,16049. En Mesopotamia se le aplica el valor de 3,125 porque se utilizaba la fracción 25 octavos. Y bueno, podemos encontrarlo en muchísimas otras culturas. En concreto, nosotros nos vamos a centrar en Arquímedes. Antes de llegar a Arquímedes lo que quiero mostrar es que por internet podemos encontrar muchísimas páginas web en diferentes idiomas donde se nos habla de un montón de curiosidades del número pi. Es interesante verlas porque podemos encontrar no solamente los métodos que se utilizaron para encontrar este número, sino también matemáticos muy importantes. Matemáticos como también Gauss, como Euler, como Newton, Leinitz, von Neumann. En la historia de las matemáticas, los más grandes matemáticos han participado en la búsqueda de este número pi. Y también podemos encontrar a un personaje muy curioso de principios de 1900, que es Ramanu Han. Y el hecho de que la búsqueda del número pi es una búsqueda que ha llevado consigo un gran descubrimiento en las matemáticas. Porque se emplearon métodos para encontrar este número de una potencia matemática impresionante. Y esto ha llevado a que hoy en día los modernos ordenadores hay millones y millones y millones de decimales del número pi. Y el número pi es que nos rodea por todas partes, no solamente en los cuerpos redondos. Nos rodea también en nuestro universo, en las órbitas de los planetas y en muchísimas construcciones que hacen los hombres, por ejemplo, las tuberías. Entonces el número pi es importantísimo con hacerlo con precisión. La primera demostración de la irracionalidad del número pi, eso quiere decir que tiene infinitos números decimales sin periodo, se la debemos a un matemático llamado Johann Heinrich Lambert, que en 1766, mediante fracciones continuas, demostró la irracionalidad de este número. Esto es curioso, lo de la irracionalidad, porque el hecho de que tenga infinitos decimales sin periodo, pues tiene un hecho curioso, que es que tú puedes buscar una sucesión de números que tú quieras y comprobar si está dentro del número pi. Por ejemplo, ¿está tu número de teléfono en el número pi? ¿Está tu móvil? ¿Está tu DNI? Bueno, pues es curioso que si uno busca esos números dentro del número pi, algunos de ellos se pueden encontrar. Hay millones y millones de decimales y de combinaciones de números y entonces es muy probable que esto se encontrará. De hecho, en el periódico en el país, hace unos años, cogieron el teléfono personal de Zapatero, cuando era presidente de gobierno en España y estaba dentro del número pi. Yo he comprobado que números de teléfono de algunos familiares míos sí están dentro del número pi, el mío personal no, pero simplemente si no está es porque no han llegado a la zona donde está, porque como tiene infinitos decimales, en algún momento tiene que estar. Así que es algo muy curioso que se puede hablar con los alumnos y que puede gustar. Uno de los primeros que empezaron a darse cuenta del número pi y la relación que había entre la longitud de la circunferencia y su área fue Euclides, pero posteriormente, unos años después, un siglo después, Arquímedes fue el que nos proporcionó no sólo un método para encontrar el número pi de una manera científica muy sólida, sino además nos dio una aproximación muy buena al número pi, que es la fracción 22 séptimos. Quería mostrar aquí un artículo de la Gaceta de la Resme del año 2007, un artículo que se llama Historia de las fórmulas y algoritmos para pi de Jesús Guillera Goyanes y este artículo que voy a poner dentro de los comentarios de este vídeo es un artículo de mucho peso matemático donde se nos habla acerca de los algoritmos para encontrar el número pi. Y en concreto la primera parte nos habla acerca de Arquímedes y cómo Arquímedes partió de una idea muy curiosa que es coger una circunferencia de diámetro 1 y mediante polígonos circunscritos e inscritos, pero no cualquiera, sino con estas características, a ver si lo puedo señalar, 3 por 2 elevado a n lados, pues se podía encontrar una serie de relaciones, que son las que tengo aquí debajo escritas, y mediante esas relaciones y tomando como a su n y b su n, pues las longitudes de esos polígonos circunscritos e inscritos, se podía encontrar el valor pi como un valor que estaba ahí en medio, comprendido entre esos dos valores. Bueno y lo curioso es que Arquímedes llegó hasta la iteración 5 donde él pudo encontrar como aproximaciones, aquí está toda la explicación hecha, es muy interesante, encontró 3 más 10 partido 71 y 3 más 1 séptimo que es el 22 séptimos que he mencionado antes. Y bueno pues esto le dio dos cifras decimales del número pi, el 3,14, porque se encontraba, bueno, dos cifras, podríamos decir más bien, sí con seguridad dos cifras, 3,1415, 3,1417. Y esto tiene mucho mérito porque la notación decimal de los números no, y tampoco la notación posicional de los números no existía en tiempos de Arquímedes, lo cual quiere decir que tiene mucho mérito todos los cálculos que él pudo hacer. Unos años posteriormente, algunos matemáticos siguieron con este método, pero quería destacar el matemático François Billet. En 1593 nos presentó esta fórmula, que es una fórmula muy interesante, que también lleva al número pi. Pero lo curioso es que él también utilizó en lugar de, utilizó el mismo sistema, el método arquimediano para encontrar el valor pi. En este caso, también utilizó una iteración del número, de la fórmula esta que hemos visto de 3 por 2 elevado a n, y entonces lo que llegó a utilizar es un polígono, a ver si lo encuentro por aquí, de 300, lo tengo por aquí escrito, un polígono de 393.216 lados. Esto es increíble que se pudiera llegar a trabajar con ese tipo de polígonos. Bueno, pues utilizando las fórmulas de Arquímedes y los razonamientos que utilizó Billet y de la matemática que él sabía, llegó a encontrar, si no recuerdo mal, eran 10 cifras del número pi. 3,141592653. Y posteriormente, otro matemático que dedicó gran parte de su vida a trabajar con el número pi fue Ludolf van Zeulen. Y este matemático que, si no recuerdo mal, es de origen alemán y que vivió en Holanda, en la bonita ciudad de Delft, pues utilizó un polígono regular de 2 elevado a las 62 lados. Si no recuerdo mal, llegó a encontrar 35 cifras decimales del número pi. Esas 35 cifras son las que nos encontramos aquí. Y se las hizo labrar en su lápida como recuerdo del trabajo que había hecho. No es sin vano, se había tirado media vida trabajando con el número pi y encontrando su valor. Y, bueno, pues es curioso porque es un auténtico récord. Él vivió ya a finales de 1500, principio 1600 y a partir de esa época los matemáticos abandonaron el método de seguir utilizando los polígonos para estimar el valor de pi. A partir de entonces se empezaron a utilizar, no sé si lo encuentro por aquí, series de valores. Algunas se les debían al principio a Newton, a Laney, a Wallis. Y entonces estas series fueron poco a poco mejorándose y estas series conducían al número pi. Algunas de ellas tienen el problema de que se necesitan muchas cuentas para llegar a números decimales, a muy poquitos números decimales del número pi. Pero, claro, no se puede uno estar haciendo miles y miles de cuentas para encontrar, pues, 10, 15, 20 números decimales del número pi. No tenía sentido. Y uno de los matemáticos que, bueno, no matemáticos, sino un entusiasta de las matemáticas que sí que nos llevó con una gran serie al número pi fue Ramanujan. ¿Vale? Pero esto lo vamos a ver en otro de los vídeos. Ahora lo que quería centrarme es en este método, el método arquimediano. Este método de ir construyendo polígonos circunscritos e inscritos dentro de una circunferencia y ir calculando su área, su perímetro. Y entonces, mediante esto, estimar el valor de pi. Este método que se lo debemos a Arquímedes, pues aquí lo tengo desarrollado en una aplicación de GeoGebra, que voy a explicar ahora dentro de un momento, paso a paso, cómo se puede construir. Y lo interesante que podríamos hacer con nuestros alumnos es que una vez construida esta actividad, que podríamos ver hasta dónde aguanta nuestro ordenador, pues lo interesante sería ver cuál de las sucesiones que hay aquí, tanto para los polígonos circunscritos como inscritos para los lados, para las áreas, cuál de ellas es la que converge mejor al número pi. Yo solamente he puesto tres porque no tengo más espacio para hacer la aplicación, la he puesto así en grande para que se vea todo, pero podríamos tener cuatro que serían el lado y el área de los polígonos inscritos y el lado mediante el perímetro y el área de los circunscritos. Bueno, pues paso ahora a explicar cómo construir esta actividad para poderla desarrollar con alumnos de bachillerato o finales de secundaria. Bueno, vamos a ver cómo hacer una actividad con GeoGebra que utilice el método de Arquímedes para encontrar o para estimar el valor de pi y vamos a verlo de tres maneras diferentes. Lo primero que vamos a hacer es crear una circunferencia con un radio que va a ser variable, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es poner aquí un deslizador, se va a llamar R porque es un radio, su valor pues por ejemplo puede oscilar entre 1 y 5 por poner dos valores y aplicamos. Ponemos aquí un segundo deslizador que va a ser con el nombre N que va a determinar el número de lados del polígono que vamos a utilizar para utilizar el método de Arquímedes para conocer el área de la circunferencia. Como tiene que ser un polígono, el mínimo número de lados tiene que ser tres y el máximo tiene que ser pues el que soporte nuestro ordenador o GeoGebra, yo voy a poner 1000. No creo que el ordenador pueda soportar tanto haciendo una grabación pero bueno, esto se puede uno aquí ir probando hasta ver cuando el ordenador dice basta y ver cómo reacciona GeoGebra para hacer los cálculos. Bueno pues el incremento tiene que ser de 1 porque N es un número de lados, entonces aquí tiene que ser un número entero, vamos a poner 1. Y bueno pues ahora lo que vamos a hacer es construir una circunferencia que va a ser la que vamos a tomar de referencia para encontrar el valor de pi. Entonces antes de poner nada, lo primero que vamos a hacer es quitar el etiquetado. Así que vamos a poner ningún objeto nuevo porque luego después cuando hagamos la actividad van a aparecer un montón de letras, fijaros por ejemplo un polígono que tenga 1000 lados pues tendría 1000 vértices, entonces cada vértice tendría un nombre y bueno se monta un lío de letras impresionante que hace que la actividad quede muy fea. Bueno pues lo primero que vamos a poner aquí es en 0, 0 un punto que va a ser el centro de nuestra circunferencia y de radio va a ser R. Como ese tamaño es muy pequeño para lo que vamos a trabajar ahora pues vamos a hacerlo un poquito más grande y por ejemplo vamos a ponerlo en 3. Perfecto. Buscamos ahora el punto de intersección entre por ejemplo el eje Y y la circunferencia. Y de esos dos puntos solo me interesa el de abajo así que este de aquí arriba vamos a ocultarlo. Eso es. Bueno pues ahora vamos a ir poniendo los puntos que van a formar nuestro polígono y para eso nos vamos a fijar en el ángulo central de un polígono. El ángulo central de un polígono se calcula dividiendo 360 grados entre el número de lados, en nuestro caso sería N. Pero aquí vamos a utilizar la mitad de ese ángulo central, ahora veremos por qué. Entonces vamos a coger aquí la opción de ángulo dada su amplitud y aquí ponemos dónde empieza el ángulo, dónde tienes un vértice y aquí vamos a poner 360 entre 2 por N. ¿Vale? O sea que lo que queremos es que divida el ángulo de 360 grados entre dos veces N y esto es para que ponga la mitad del ángulo central, ¿vale? En sentido antihorario. ¿Por qué solo la mitad? Porque ahora con una simetría axial, señalamos aquí ahora el punto, señalamos ahora el eje Y, con esta simetría axial tenemos ya la base de nuestro polígono. Bueno, pues ahora venimos aquí, cogemos la herramienta polígono regular, señalamos los dos vértices de ese polígono y le decimos que el número de lados tiene que ser lo que diga N, que en este caso son 3. Vamos a ocultar aquí los objetos que no nos interesan, sería por ejemplo el ángulo alfa y me parece que de momento no vamos a necesitar el centro de la circunferencia, el 0, 0, pues lo vamos a quitar de momento. Y bueno, pues aquí tenemos este polígono que evidentemente no tiene el área que nuestra circunferencia. Pero antes de complicar el ejercicio vamos a poner un mensaje de texto que lo que va a hacer es un mensaje de texto dinámico que nos va a ir diciendo cuál es el valor que se va estimando del valor de pi. Podemos hacer tres actividades diferentes. Yo he pensado primero que vamos a calcular el área del polígono y vamos a ver cómo ese polígono va a ir acercándose al área de la circunferencia y eso nos va a permitir que encontremos una estimación del valor de pi. Bueno, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordemos que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Bueno, pues si despejamos pi nos queda que el área de la circunferencia es, que pi es el área de la circunferencia partido de r al cuadrado. Muy bien, pues vamos a decir que nos calcule el área, perdón, vamos a poner aquí pi del área y vamos a poner una i porque lo que hemos hecho es inscribir dentro de la circunferencia un polígono. Así que esta i va a ser de inscrito. Y lo vamos a calcular como polígono, polígono lleva acento en la i, polígono 1, que es el triángulo que acabamos de dibujar, partido por el radio al cuadrado. Eso lo vamos a poner entre paréntesis, radio elevado al cuadrado y le damos. Bueno, y aquí lo que vemos es que este pi área, no me gusta como ha dejado el nombre. Vamos a volverlo a escribir. Me he colado aquí algunos valores, pi área, ah no, pi área escrito hemos dicho. Este subrayado bajo indica que es un subíndice, por eso aparece el área como en pequeñito. Así que vamos a poner aquí un guión que yo creo que a lo mejor no. Entonces lo vamos a poner todo junto, pi área i. Eso es. Vamos a dejarlo así. Bueno, pi área i. Eso quiere decir el valor de pi para el área del inscrito. Bueno, pues vemos que el área, que el valor de pi ahora mismo es 1 con 3, muy lejos del valor de pi real. ¿Vale? Vamos a escribir un mensaje de texto antes de que se complique la figura y vamos a ponerlo utilizando látex. Voy a hacer aquí mucho espacio y vamos a ver algunas posibilidades. Vamos a ver pi y vamos a poner área del inscrito. Vamos a ponerlo así a ver si no da ningún problema. Y ahora ponemos una fórmula de látex y la fórmula de látex va a ser, primero vamos a poner una fracción. Ahí, perdón. Ponemos una fracción. En el numerador vamos a poner área. Como va en látex tenemos que utilizar nomenclatura de látex. Entonces, para un espacio hay que poner esta barra y con un dos puntos, polígono, inscrito. Va a quedar un poquito largo, pero así se entiende bien lo que estamos haciendo. Y aquí vamos a poner el área, perdón, el área tiene que estar dividida por el radio al cuadrado. Bueno, pues entonces ponemos radio elevado al cuadrado. Todo esto es nomenclatura látex. ¿Vale? Y ponemos que eso es igual. Vamos a volver a poner una fracción. Y en este caso en el valor de A, quitamos y vamos a poner como objeto tiene que ser el área. Bueno, pues entonces aquí tiene que aparecer polígono 1. Eso es, polígono 1. Y en B vamos a poner el valor del radio al cuadrado. Entonces vamos a coger aquí en objetos el radio, que es R. Pero vamos a hacer una cosa, que es que GeoGebra puede hacer cálculos también en los textos dinámicos. Así que vamos a poner aquí un elevado al cuadrado para que él haga el cálculo del radio al cuadrado y nos lo ponga ahí siempre. Y entonces aquí ahora simplemente vamos a poner que nos diga cuánto vale la estimación de pi. Eso es, que es este. Y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos el texto que necesitamos. Si vemos que es muy pequeño, pues podemos venirnos aquí a las opciones y dentro del tamaño de letra, pues ponemos un tamaño de letra un poquito mayor. Bueno, aquí lo podemos poner, que se vea bien. ¿Vale? Bueno, pues entonces tenemos ahora mismo que el área del polígono que hemos inscrito dentro de nuestra circunferencia, que es un triángulo, es 11,69 y dividido entre 9 es 1,3. Claro, el área de un triángulo está muy lejos de lo que es el área de una circunferencia. Entonces lo único que tenemos que hacer es aumentar el número de lados. Bueno, pues vamos a ir aumentando el número de lados. Y fijaros, con 18 lados, como prácticamente el polígono, es prácticamente una circunferencia. Vemos ahora que el área es 27,7 y cuando estimamos el valor de pi resulta que es 3,08. Ya nos acercamos bastante más al valor de pi de lo que estábamos antes. Si vamos aumentando los números de lados llega un momento que, claro, con dos decimales no vamos a ningún sitio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues venimos aquí a las opciones y donde viene a redondeo le decimos que hay 15 cifras. Claro, resultará que a lo mejor el texto se nos sale de pantalla. Entonces volvemos un poquito y, bueno, si vemos que nos molesta, pues los ejes, pues los quitamos. Y, bueno, pues ahora veis que aquí aparecen un montón de puntos que son los vértices de la figura. Esta figura que tengo aquí tiene 128 lados y con 128 lados ya estamos en 3,14. Y si vamos aumentando, por ejemplo, a 500, pues ya estamos en 3,1415. Entonces, bueno, pues el programa va ajustando el valor de pi conforme nosotros vamos poniendo números de lados. Cuanto más lados, más próximo a pi. Este es el método del equineo. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a volver a poner en 3. ¿Cómo podríamos hacer ahora otro polígono pero que esta vez estuviera circunscrito por la parte de fuera? Bueno, podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a poner otra vez el punto del centro y entonces vamos a hacer una recta que una el centro de la circunferencia con uno de los vértices. Y ahora voy a poner otra vez los ejes. Vamos a hacer una recta que sea paralela al eje X y que pase por este punto de aquí. Y buscamos ahora el punto de intersección de las dos rectas. Ahí está. Volvemos a hacer ahora una simetría axial. Se puede hacer de muchas maneras, pero yo creo que con una simetría axial quedaría bien. Muy bien. Ocultamos ahora las dos rectas que acabamos de construir. Y ahora vamos a volver a construir nuestro polígono regular. Marcamos los dos vértices que acabamos de encontrar y ponemos N como el número de vértices. Muy bien. Vamos a hacer que este nuevo polígono pues tenga otro color. Vamos a cogerlo de color, por ejemplo, azul. Muy bien. Y entonces ahora, pues nuevamente, cuando vayamos moviendo, los dos van a tener una pequeña diferencia, pero al final se van a ir ajustando conforme vayamos poniendo más números de lados, se van los dos aproximando cada vez más. Si queremos escribir un texto con el área del polígono que está circunscrito, el que está por fuera, pues nosotros haríamos un texto similar al que he hecho antes y que nos permitiría encontrar el valor de pi. ¿Vale? Bueno, voy a ocultar este polígono y entonces voy a aprovechar otra vez el circunscrito que estaba de antes. Vamos a quitar también estos dos vértices que había dibujado. Bien. Vamos a utilizar el circunscrito que estaba antes, pero esta vez para estimar el valor de pi mediante la longitud. Bueno, nosotros sabemos que la longitud de una circunferencia es 2 por pi por r. Bueno, pues lo que vamos a hacer es si despejamos pi, nos quedaría que lo que mida la circunferencia partido 2r tiene que ser el valor de pi. Bueno, pues lo que vamos a hacer es medir la longitud que tiene este polígono. Claro, cuando nosotros vemos aquí polígono 1, no sé si lo he dicho antes, lo que tenemos es su área. Bueno, pues nosotros lo que necesitamos es lo que mide la longitud de la suma de todos estos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como resulta que aquí debe haber un segmento, que este es el segmento A, el que une los dos puntos, estos dos, el B y el B2, este de aquí es el segmento A, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mirad. Vamos a tirar esto para acá, bien. Vamos a crear un mensaje de texto y ahora vamos a poner pi por el lado del inscrito, ¿eh? Vamos a utilizar más o menos la misma nomenclatura que antes. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fórmula de la test. No sé si voy a necesitar a lo mejor algún valor, ahora sobre la marcha lo iré pensando. El valor de A va a ser longitud polígono inscrito. Muy bien. Creo que lo estoy haciendo bien. Ahí es que lo he puesto fórmula de la test. Bueno, ahora sí. Muy bien. Y el denominador de esta es 2R. Y ponemos 2 por radio. 2 por el radio. Muy bien. Bueno, pues ahora ponemos igual. Entonces la longitud, vamos a ver si nos va a dejar GeoGebra calcularlo sobre la marcha. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí donde pone A sería, atención, vamos a quitar esa A y ponemos como objeto, claro, como he creado antes tantos, pero eso lo tenía que haber hecho al principio. Bueno, la longitud era el segmento A minúscula. Bueno, pues hay que buscar A minúscula por aquí. Con un poquito de paciencia. A ver si lo encontramos. Eso es. Primero vienen las minúsculas y luego las mayúsculas. Bueno. Pero vamos a poner N por A. Eso quiere decir, quiero que multipliques el número de lados, que es N, por lo que mide uno de los lados de nuestra figura. Muy bien. 15,58 en este caso. Y ahora quiero que aquí en vez de B me pongas 2 por el radio. Y eso lo vamos a poner en objetos. Seguimos buscando el radio es R. 2 por el radio. Aquí vamos a poner el 2 por el radio. 6. Perfecto. Y aquí en vez de hacer como antes, que hemos creado una variable que iba a recoger el valor, vamos a ver si GeoGebra nos permite poner dentro del texto dinámico todas las fórmulas necesarias para que haga el cálculo directamente sobre el texto. Entonces esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger y vamos a poner en objetos. Segmento A. Vamos a buscar A. Ahí está el segmento A. Le ponemos lo que hemos puesto antes que es N por A. Y bien. Partido. Y vamos a poner, a ver si nos deja. 2 por R. Eso parece que va a ir haciéndolo bien. Bueno, pues le damos al OK. Vamos a ver dónde lo podríamos poner. Yo creo que aquí lo podemos poner. Está un poco pegado, pero bueno. A ver si haciendo un poquito de sitio. El primer texto de arriba es el por el lado y el de abajo es por el área. Bueno, pues como veis aquí, es mejor aproximación utilizando el lado que no utilizando el área. Bueno, pues vamos a ir aumentando y vemos cómo efectivamente va haciendo GeoGebra los cálculos con el método de Arquimediano. Siempre parece que va un poquito mejor el lado que el área. Ya estamos aquí en 242 y por el lado es 3,1415 midiendo las longitudes del polígono. Y mientras que por el área es 3,1412. Hay una diferencia en las diez milésimas, pero bueno, en favor del lado. Bueno, y aquí podemos aumentar hasta que GeoGebra diga basta. ¿Vale? Bueno, pues ya habéis visto de qué tres formas nosotros podemos estudiar el método con el método de Arquimediano y hacer estimaciones del valor de pi tal como hicieron otros matemáticos famosos como pudieron ser Arquímedes o pudieron ser, por ejemplo, Cansuadier. ¡Gracias!